...de Bolsón, donde ha llegado una gran cantidad de frutas y verduras con precios sociales. Realmente estamos hablando de cerca de 20 kilos de mercadería, para tener una idea, a 65 pesos. Productores del Valle Medio de la provincia de Río Negro están aquí. Vamos a dialogar primeramente con la licenciada Anabel Turrisi, quien nos va a presentar un poquito a quienes están haciendo esta tarea. Vemos realmente mucha fruta y verdura que ha llegado, como decíamos, del Valle Medio de la provincia de Río Negro. Esto realmente es de destacar, ¿no? En otras oportunidades las frutas y las verduras llegaban de la zona de Mendoza. En este caso son frutas y verduras rionegrinas. A ver si ahora vamos a ver si podemos dialogar con la licenciada Turrisi para que nos presente a los productores y también tengamos esta posibilidad de hablar con ellos y ver cómo se maneja, hasta cuándo van a estar, cuántos días van a seguir. Hay mucha gente que no se había notado. Ahí vemos. No sabía cómo era, por ahí capaz que ellos se pensaban que... Licenciada, buenos días. Bueno, trabajando a pleno en otra función hoy. Exactamente. De verdulera. Variando un poco. De verdulera estoy hoy. Bueno, pero es lindo encontrarse con la gente, con los vecinos y poder ofrecer este producto. ¿De qué se trata? Sí, es el bolsón de precio justo. Es un producto que viene directamente desde los productores al consumidor. Es más, acá si querés te puedo presentar a... Vamos a pedir a los productores que se nucleen aquí junto a Pablo, me decías. Junto a Pablo. Él está organizando toda esta movida en Bariloche. Ya esta es la quinta o sexta vez en Bariloche. ¿No es cierto, Pablo? Sí, ahora, bueno, en esta experiencia vinimos para esta zona para completar la zona andina, ¿no? Pablo, ¿qué tienen cada uno de estos bolsones? Mirá, los bolsones traen manzanas de muy buena calidad, calabaza, cebolla, zanahoria, repollo, papa. Es un variado de frutas y verduras. En otra oportunidad se trajo peras también muy buenas. Las peras del valle son bellísimas. Las manzanas me imagino también. ¿Nombre? Hola, Matías Sánchez. Matías, bueno, contanos. ¿Tienen 20 kilos aproximadamente cada bolsón? Sí, aproximadamente son de 20 kilos y son todos, bueno, productos de allá de la zona del valle. Las chacras del Valle Medio, ¿no? Sí, no, del Alto Valle. Del Alto Valle. Sí. ¿Cómo surgió esta idea? Esta idea surge con, mediante... Bueno, Pablo es uno de los ideólogos, mediante la Secretaría de Agricultura Familiar. Correcto. ¿Tu nombre? Guillermo Saavedra. Bueno, Guillermo, bueno, la idea es repartir un poco de lo que ustedes tienen allí, entre los que menos tienen en la zona de la cordillera, el Niasur, me imagino, también. Claro, la idea de la asociación de Allen, que fue la pionera en este programa, que se denomina Mercado Justo, poder ir eliminando un poco la cadena de intermediación, porque nosotros producimos y vendemos a un valor y al consumidor final, que le llega un valor muy por encima de los valores que cobramos nosotros, y se produce ahí un sistema inflacionario que en realidad es medio trucho, porque se quedan los intermediarios con mucha plata. Claro, el que no produce, el que no cosecha, el que no trabaja la chacra, es el que se queda con más ganancias, ¿no? Claro, es el que se queda con más ganancias. Entonces, la asociación está... Primero nosotros vinimos a entregar nuestra mercadería y después a tomar contacto con los productores de la zona, por ejemplo, los productores de fruta fina. Nosotros necesitamos mucha fruta fina, estamos trabajando en hacer un mercado concentrador en Allen, la asociación nuestra viene hace tiempo trabajando para realizar un mercado concentrador, que Río Negro no lo tiene, dependemos del mercado concentrador de Neuquén, que no está en manos de los productores, sino está en manos de intermediarios comercializadores. Entonces, los criterios son distintos. El mercado concentrador de Río Negro va a manejar otros criterios, y bueno, la idea es conocer a otros productores, poder seguirnos juntando y poder seguir con esto. En el verano se amplía la oferta, porque se puede producir otra cosa. Y hablábamos con la gente de Maginogado, que el morrón se lo podemos traer a 3 pesos en el verano, el kilo, y que para ellos es un precio interesante. ¿Tienen algún prorrateo de los precios? Bueno, eso te iba justo a comentar. El kilo de manzana y de papa viene a 3,33, el de zapallo banco viene a 3 pesos, la cebolla a 4, la zanahoria a 3,50, 3 pesos. Ronda básicamente entre los 3,10, 3,30 cada producto. El promedio no pasa a 3,50, el kilo de cada producto. ¿Cuántos kilos trajeron en esta oportunidad? Y 1,200, bueno, acá al bolsón llegaron 500, 572, ¿era? 600 bolsas. 600 bolsas de 20 kilos cada uno. Un poco más, 800.000, 12.000 kilos, ¿no? Sí. Bueno, un caudal importante. ¿Hasta cuándo se quedan? Y entre hoy y mañana ya tendríamos... ¿Vieron cuánto se ha vendido? Hoy sacaron un promedio, un porcentaje de cuánto se vendió. Sí, más o menos el... Ya pasamos la mitad de la cantidad. O sea que queda para esta tarde y mañana... Unas, 300 bolsas. Apurarse y aprovechar a comprar bueno, rico y barato. Perfecto. Anabel, bueno, finalmente, hoy ya la mañana está hecha. Hasta las 18 horas del día miércoles van a estar en el Polideportivo Municipal. Y finalmente, mañana, tempranito, ¿a partir de qué hora? Para las pocas bolsas que quedan. A partir de las 9 de la mañana estamos. Y te cuento para que todos sepan que se está también distribuyendo en diferentes lugares. Y esto también está muy bueno porque está movilizada la gente en los diferentes barrios. Están en el barrio Esperanza, están en la Biblioteca Benzano. En el barrio Irigoyen, en el centro comunitario del Irigoyen. También estamos en el centro comunitario de Luján. Está encargada la Junta ahí. En Loma del Medio también hay un grupo. En el SIC se cubren los barrios Los Hornos, Usina y Primavera. En La Pampa de Mayín también hay un grupo. El PUM está encargada de lo que es la distribución. Básicamente que descentralizaron la entrega de estos bolsones a buen precio y están en todos los barrios. Exactamente. Y nosotros estamos un poco haciendo, coordinando la parte logística. Pero en cada barrio, cada organización se hace cargo de la cuestión operativa en cada uno de los barrios. En la Costa de Río Azul también está la Junta Promotora allí. Y en el San José también hay gente a partir de la 1 de la tarde. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta aquí teníamos entonces la palabra de los productores y también de la licenciada Anabel Turrici, hoy de Verdulera.